Lo vamos viendo, se nos presenta pues ese reto y estamos trabajando. También nuestro plan de ceságeno fue de eso. Una parroquia que no se renueva y no puede desprezar. Y comienza por los pequeños, por los mismos sacerdotes, pero por toda la comunidad. Que Dios Todopoderoso los bendiga y acoge afavorablemente sus deseos. Amén. Que el Señor les conceda cuanto realicen, les conceda que cuanto realicen, sea todo en su nombre. Amén. Que el Señor mire con al lado su trabajo y guarde su vida de todo malo. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, escienda sobre ustedes y los acompaña. Pues muchas gracias. Que se escuchen, que se escuchen. Y además, tratamos de presenciar un momento muy importante para avanzar con una gran bendición. Estas horas y que el Señor Jesucristo nos acompañe en todo el transcurso.